Los saludo con mucho gusto en este martes 6 de diciembre del 2016 y le presento el blog informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder. Decenas de locatarios del mercado Juan Sabines cumplieron su promesa y este sábado salieron a vender sus productos en la vía pública, en donde advirtieron que esta acción la mantendrán hasta que autoridades del municipio inicien con el retiro de los miles de ambulantes de la zona centro de la capital. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos Penagos Vargas, señaló que están a la espera de la entrega del cuarto informe del gobernador Manuel Velasco Cuello, en donde añadió que sin duda se darán a conocer avances positivos de la construcción de acuerdos en beneficio de los chiapanecos. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, firmó los decretos para cuatro nuevas áreas protegidas y cinco zonas de salvaguarda, máxima superficie que gobierno alguno hubiese decretado, con lo que prácticamente se triplica la zona protegida en el país, tanto marítima como terrestre. El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo un encuentro con líderes y representantes de comunidades indígenas de la Selva Lacandona, con quienes dialogó en relación a distintas acciones que el gobierno de la República lleva a cabo para la preservación de las áreas naturales protegidas en esta zona del país, en conjunto con autoridades ejidales y organizaciones de esta región de Chiapas. Para consultar más información y detalles, puede ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. Lo invitamos a que se suscriba a este canal para estar pendiente de toda la información que aquí le ofrecemos. Que tenga un excelente día. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!